Música Música Ahí, perfecto Un paso más para adelante Un poquito más Un poquito más Ahí Ahí Carina Música Luis Admira Ya caído A ver si ya te machacas el micrófono Wzerame Una infamia Yo tengo micro inalámbricos Esto es intolerable, ¡una infamia! Cortamos, zoom, ¡cuaca púrpula de la ofensión! Vale, os hay que beber cortes, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, ¿estáis preparados, no? Cámara grabando, audio grabando... Esto sí que es una experiencia inmersiva, ¡y no avatar! ¡Jódete, James Cameron! No, 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 no se te ve, se te ve la pierna. ¡Vale, listo! ¡Donosquínate! ¡Donosquinaos! ¡Apemí!